Litán Jazz presenta el minuto de El Café Latino. Hola, soy Clara de Castro, colaboradora de la revista El Café Latino. Y hoy les voy a leer un extracto de un artículo de Daniel Emilio Rojas, que podrán encontrar también en nuestra página web. Miami, Nueva York, Londres y Madrid albergan grandes grupos de latinoamericanos en la actualidad. Pero la primera comunidad cohesionada de estos fuera de sus países de origen se reunió en París entre 1870 y 1940. Al tiempo que París experimentaba su máximo crecimiento poblacional y sufría transformaciones sociales y urbanísticas por la afluencia de inmigrantes de dentro y fuera de Francia, una comunidad de artistas, exiliados, activistas políticos, estudiantes y miembros de las élites provenientes de toda América Latina elaboró un diagnóstico global del continente. En este microcosmos urbano se originaron debates sobre la historia, el indigenismo y la producción plástica y literaria que se convirtieron en el núcleo de una reflexión que contribuyó a la creación y a la difusión de la identidad latinoamericana en Europa y en el conjunto de países de América Latina.